Sí, bueno, nada, gracias primero. Nada, yo creo que es hora por ahí de alguno de los jugadores dar un paso adelante. Ahora Gonza por ahí tiene una molestia y no era necesario que juegue este partido. Y bueno, para eso trabajamos también, ¿no? Tanto Mourinho como yo, para darle minutos a Gonza y que el equipo cuando haya cambios no tenga... trate de estar siempre al mismo nivel. Así que bueno, nada, seguimos trabajando para eso. Me decía recién, mucho calor, jugaron todos. La idea de Manolo siempre es esta, ¿no? De darle rodaje. Me imagino que también será la clave para los partidos iniciales de este centro y sur americano que quizás no son tan exigentes. Lo importante es llegar frescos al final. Sí, tal cual. Lo que tratamos de hacer es que juguemos todo para tener minutos de calidad. Por ahí hay jugadores que juegan un poco más, pero en el momento que están cansados y que están en el banco tiene que entrar, está fresco y si le toca jugar 10 o 15 minutos dar todo o dejar todo para que el equipo siempre se mantenga en un mismo nivel. Eso es un poco la idea del equipo, de Manolo. Por eso hay tanta rotación durante todo el partido y creo que lo vamos a ver también en el torneo. Van a buscar el pasaje al Mundial, van a buscar ganar la de Brasil, pero obviamente van a prepararse para Tokio. Sí, el objetivo es claro. Primero es ir al Mundial, como dijiste vos. Obviamente siempre nos preparamos para tratar de salir campeones. Y bueno, este año como es un poco especial, creo que todos tenemos la cabeza un poco en los Juegos Olímpicos. Pero primero hay que ir a Sudamericano paso por paso y que siempre nos sirva todo para prepararnos lo mejor posible y que el grupo pueda seguir sumando minutos.